Jueves, jueves nublado, triste para algunos porque la lluvia en algunas partes del país, sobre todo en la Ciudad de México, se hace presente, pero eso no es impedimento para que yo, Enrique Legorreta, les traiga a ustedes las noticias aquí en Hoy en Regeneración. Y el escándalo de las tarjetas en Nuevo León sigue y sigue dando de acá hablar y el presidente López Obrador le mandó un mensaje a los consejeros del INE. Esto fue lo que comentó. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral que no se adelante porque será la Fiscalía General de la República quien determine si es un delito la entrega de tarjetas con la promesa de recursos para obtener su voto. Estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la Fiscalía. Si este consejero, Siro Murayama, dice que no es un delito, está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver la denuncia, destacó López Obrador. Yo considero que sí, no solo es una violación legal sino una inmoralidad porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia, indicó. El mandatario apuntó que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba y el consejero Siro Murayama pueden obstaculizar para que no haya democracia, pero que la democracia hace valer al pueblo. Y la vacunación sigue en todo el país y el principal impulsor de esta dinámica, el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, ya fue vacunado. Esto fue lo que comentó. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual fue la Sputnik V, en la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Tal y como lo informó en la conferencia vespertina un día anterior, el funcionario acudió a las 9 horas para ser inmunizado. En su cuenta de Twitter, el doctor agradeció la calidad de la atención del personal de salud que participa en las brigadas de vacunación. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden, declaró. Y ya que estamos hablando de las tarjetas de Nuevo León, pues comenzó a circular en redes sociales unas posturas de algunos consejeros favoritos de todos ustedes, llamados Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, así que veamos qué fue lo que comentaron. El consejero presidente del INE aseguraba en 2017 que la entrega de tarjetas rebasaba la frontera de lo lícito, incluso Ciro Murayama decía que no era una práctica legal ni válida. Pero increíblemente, ahora Murayama dice que no se trata de un hecho nuevo e indicó que tampoco es una ilegalidad, hasta se atrevió a decir que son válidas mientras no contengan recursos. En 2017, Lorenzo Córdoba dijo, y quedó plasmado en video, que el que haga un compromiso personalizado específico, si votas por mí y si gano a ti te voy a dar tal cosa, hace que se rebase la frontera de lo lícito, desde mi punto de vista. La opinión del consejero del INE, Ciro Murayama, también quedó plasmada en un video cuando aseguraba que la entrega de tarjetas llamadas monederos, en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios, si sufragan por el partido y este resulta ganador, no es una promesa legítima ni válida. El INE cambia de postura de elección en elección, según el partido hay que se juzgue, lo que hace pensar que el presidente AMLO tiene razón cuando asevera que Murayama y Córdoba impiden la democracia. ¿Tú qué dices? ¿Tiene razón el presidente AMLO? Cuéntanos en los comentarios. Y hablando de la Ciudad de México, pero esta vez no es de la línea 12, sino que estamos hablando de lo ocurrido durante los sismos del 2017, pues ¿qué quieren? Que hay otro funcionario de Mancera que defraudó a la ciudadanía. Y esto es lo que pasó. El excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación, Edgar Osvaldo Tinguin Ramírez, fue detenido y trasladado al reclusorio Baronís Norte por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Capital y de la Interpol. El exfuncionario tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por ello la Fiscalía Capitalina solicitó su búsqueda internacional. En abril de este año, la Interpol solicitó la emisión de la ficha roja y se notificó a la Fiscalía General de la República para iniciar con los trámites de extradición a través de los canales diplomáticos. Tinguin Ramírez fue extraditado de Madrid, ciudad en la que fue localizado y asegurado por la Policía de España. Posteriormente lo aprendieron en la Colonia Caracol de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y de nueva cuenta, el Canelo Álvarez es solicitado por la ciudadanía, pero esta vez por una cuestión diferente. Esto es lo que le piden al boxeador mexicano como ayuda. La líder y fundadora del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Nora Lira, lanzó en redes sociales una petición para que el campeón de boxeo, Saúl Canelo Álvarez, la pueda ayudar. Nora, madre de Fernanda, quien desapareció en octubre de 2018, pidió ayuda al Canelo para que les facilite la búsqueda de desaparecidos en la cuarta ciudad más violenta del mundo. Por medio de un video, Nora expuso que le gustaría que la apoyara con un vehículo para realizar los viajes a los ejidos, campos y terrenos baldíos, donde los criminales entierran a las víctimas. La mujer señaló que el Canelo es de gran corazón y no le pide algo lujoso, simplemente un carro con el que pueda realizar sus búsquedas. Te lo pido con el corazón en la mano, porque no tenemos, sinceramente, la manera de hacerlo, señaló Nora. ¿Tú qué opinas? ¿El Canelo atenderá esta llamada de ayuda? Cuéntanos en los comentarios. Le pedimos permiso, eh. Que conste que ya lo dijimos. ¡Ay! Y ya llegamos a la terrible sección que está dando de qué hablar, pero sobre todo los candidatos en esta elección de 2021, porque siguen dando de qué comentar en redes sociales. Y esta vez nos acompaña el productor Bolo. ¿Qué onda, Bolo? ¿Cómo estás? Esta vez ya no me habías invitado. Ah, sí, es que tuvimos ahí unos pequeños problemas. Pero Bolo, ¿cómo ves los videos de este día? Ah, pues este día, pues mira, todos son casi iguales, señores, descubriendo TikTok. Aunque hay unos que no son TikTok, creo. Ahí hay una candidata que, híjole, tenía que ser del pan. Así que, pues bueno, vámonos, Bolo. Corre, córrete, córrete el video, por favor. ¡Mua! Tienes algo pegado en tus nalgas. Así que es... mi mirada, bebé. En el ámbito político, yo soy denominada Yolanda Hu. Soy Yolanda Hu Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Hu, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por su ciudadanía. Retrospectiva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hasta aquí la información de este día. Coméntenos en los comentarios, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, aquí van a aparecer las redes sociales. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!